La marca Hero anunció la nueva Hong 160R de 4 válvulas, esto en el sim de la Ciudad de México, y estamos seguros de que es la 150 centímetros cúbicos con mejores componentes hoy por hoy, dejando muy por detrás a marcas como Yamaha, Honda, Suzuki y Bayash. Por si se lo están preguntando si la marca Hero es buena, personalmente prefiero confiarle mi dinero a una Hero que a una Honda en baja cilindrada. Pero ¿de qué se trata esta nueva Hero Hong 160R de 4 válvulas? Pues aquí te la presento. Se trata de una motocicleta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos, con 4 válvulas, SOHC y enfriada por aceite, con una cilindrada real de 163.24 centímetros cúbicos, una potencia máxima de 16.6 caballos de potencia y 14.6 newton metro de torque. De acuerdo a estos números, estamos de acuerdo de que estamos posiblemente contra la 160 más rápida que hay en el mercado, más rápida que la Gixxer, más rápida que la Yamaha, más rápida que la CB 160 y más barata que ellas. A muchos les va a parecer cara por el simple hecho de ser Hero, pero créanme que en baja cilindrada la competencia está muy riñida, y hasta Bayash puede ser un rival muy muy grande para marcas de renombre como Yamaha y Suzuki, o Honda, y esta Hero no es la excepción, pero del precio les voy a hablar más adelante. Y sí, por si se lo estaban preguntando, es de inyección electrónica, algo muy bueno porque nos va a ayudar muchísimo al ahorro de combustible. Sabemos de sobra que en esta cilindrada la mayoría de la gente lo que busca es una motocicleta que sea rendidora, ya sea para utilizarla de trabajo, para la escuela o para lo que sea, buscamos siempre un buen rendimiento de combustible, y en esta Hero no nos va a decepcionar, con un rendimiento aproximado de 38 kilómetros por litro, o hasta 40, dependiendo el manejo obviamente. En cuanto a la caja de velocidades, contamos con una caja de 5 cambios, muy normal para esta cilindrada. Ahora bien, en cuanto a suspensión. En la parte delantera contamos con una horquilla telescópica invertida de 37 milímetros, mientras que en la parte trasera contamos con un monoshock ajustable en 7 posiciones. Esto de las barras invertidas de verdad, se sacaron un 10 los de Hero. En esta cilindrada no es común que una motocicleta porte barras invertidas, y no me mencionen azontes, porque esa madre ni siquiera juega aquí, simplemente es un 0 a la izquierda en todos los sentidos. Pero bueno, sigamos. Sí, las barras invertidas en ese color le atinaron perfectamente. Además, obviamente hacen que la motocicleta se vea de mayores dimensiones, y un poco más robusta, hasta cierto punto un poco más agresiva. Además, son de 37 milímetros. En cuanto al tema de frenos, tenemos un freno trasero de disco de 220 milímetros, este mismo sin ABS. Mientras que en la parte delantera tenemos un disco de 276 milímetros con ABS. Hubiera estado excelente que trajera ABS de doble canal, pero tampoco le podemos exigir tanto, es una baja cilindrada. Así que con el ABS frontal está excelente. En el tema de neumáticos, por la parte delantera tenemos una llanta 180-17 sin cámara, y en la parte trasera una llanta 130-70-17 sin cámara también. En cuanto al tanque de combustible, tenemos un tanque de 12 litros. Buena capacidad tomando en cuenta que es una motocicleta que te hará rendir el combustible. Entonces, bien ahí, no hay necesidad de un tanque más grande. La altura del asiento es de 803 milímetros. Y la mejor parte, 146 kilogramos en seco. Estará adentro de lo normal. Así que habrá mucha competencia para las demás marcas con esta nueva Hero. En cuanto a temas de iluminación, tenemos una motocicleta de iluminación totalmente LED. Y ese foco frontal me parece bien, se ve bonito, se ve atractivo. Ya está caracterizándose en esta marca, así que qué bien que no lo cambiaron. Se ve muy bien. En cuanto a la luz de stop, también es de LED. Y en cuanto al tablero, tenemos un tablero digital. No le podemos pedir más a este segmento, porque realmente tiene todo lo que necesitamos de esta moto. Así que un tablero digital está muy bien. Ahora bien, ya que les dije prácticamente lo más importante de la motocicleta, sé que muchos van a preguntar cuál es su top speed. Y realmente es algo irrelevante. Si compras una moto de esta cilindrada, realmente no la vas a querer para correr. Y sería un error irte por la motocicleta más rápida, entre comillas. Así que hablemos en general de la motocicleta. Como lo comenté, tiene una estética bastante agradable. A mi gusto, mucho más bonita que una Pulsar N160 o que la NS160. Más bonita que la Gixxer Naked 150. Y más bonita que la llama GFZ. Siento que ahí sí, la SF de Suzuki se me hace más bonita que esta. Pero dependerá de gustos. Aunque a ver, a muchos les va a parecer muy cara la Hero Hong en $55,000. ¿Por qué ese es su precio actual? Ojalá que después la bajen aproximadamente a $50,000. Y ahí sí, totalmente acabará con su competencia. Pero tomando este precio. La Gixxer 150 obviamente no te ofrece ni inyección electrónica, ni ABS, ni barras invertidas, ni 4 válvulas. Y cuesta más que esta moto. Hablando de la Honda CB160, creo que ni siquiera ocupa que la presentemos. Es una moto austera por donde la veamos. Así que por precio y por ser lo que es, realmente no amerita ser una competencia contra esta moto. Además ya sabemos que Hero le fabricaba los motores a Honda. Cuando Honda hacía las cosas bien, Hero estaba detrás de ellos. Así que yo prefiero confiar en Hero y no en Honda. Porque realmente siento que vale más la pena Hero actualmente que Honda. Opinión propia, no se me vayan a lebrestar tampoco. Y contra la Yamaha FZ, pues básicamente lo mismo, ¿no? Una motocicleta austera, que sí, yo sé que Yamaha es Yamaha y que te va a durar mil años. Y tienes una moto desde los 60's, ok, perfecto. Pero es cara y austera. Sin embargo, esta motocicleta sí prácticamente tiene todo lo que no tienen los otros segmentos. Creo que la única motocicleta que entre comillas se le acerca es la Pulsar N160. Y esta tiene ABS de doble canal. Ahí es un punto muy importante para la Bayash. Pero no es de cuatro válvulas. Siento que aquí, en esta cilindrada, realmente la única pelea está entre Bayash con la N160 y Hero con esta motocicleta. Por precio puedes comprarte una Pulsar 200 con lo que cuesta esta Hong 160. Y ahí está otro factor. Que por el dinero de esta Hong te puedes comprar una 200 de Bayash y no la 160. Si la comparamos con la 160, la 160 de Bayash es más barata, tiene menos prestaciones. O sea que, equivalentemente, valen la pena las dos. Si tienes el dinero suficiente para la Hong, puedes comprarte la Pulsar 200 o dependerá totalmente de tus necesidades. Así que la última palabra la tienen los usuarios. Si realmente tú sientes que esta motocicleta vale la pena y te la quieres comprar, hazlo. O si ocupas más potencia, puedes comprarte la NC200 y está muy bien, es una excelente moto. Pero bueno. También debemos de tomar en cuenta un factor muy, muy importante. Y es que Hero es una marca relativamente nueva y más en México. Por este motivo, muchas personas piensan que es una marca igual que Itálica o Vento. Y más porque la venden en tiendas departamentales. Las ven exhibidas al lado de Itálica, al lado de Vento. Y la gente va a decir que es una motocicleta prácticamente de la misma calidad que Itálica. A precios mayores de una 250Z. Y muchos por finta se van por una 250Z. Sin saber realmente todo lo que viene detrás de una marca. O se prefieren ir por una Yamaha, o una Honda, o una Suzuki, que por una Hero. Y es totalmente válido. Hay muchas personas que realmente no confían en marcas nuevas y se van por la vieja confiable. Prefieren irse directo a lo que saben que les va a salir bueno. Y no jugársela con una marca nueva. Y es totalmente válido también. Pero, qué bueno que para los usuarios que realmente se fijan en todas las prestaciones. En todo lo que está detrás de una marca. Están saliendo muchas opciones en el mercado. Cuando yo compré la Gixxer 150 hubiera querido que esta motocicleta estuviera en tienda. Así tal cual. Y estoy seguro que me la hubiera comprado en lugar de la Gixxer. Porque objetivamente vale más la pena la Honk. Y en calidades les aseguro que están muy similares. Pero bueno amigos, la última palabra la tienen ustedes. Así que háganmelo saber en los comentarios qué tal les parecen estas motocicletas. ¿Te comprarías esta nueva Honk 160R? Yo soy Flamar y nos vemos en otro video.